Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día bien bueno. De una vez voy a tomar mi bolsita de buenas vibras y las voy a llenar con solamente las mejores y te la voy a mandar a ti para que tu día vaya a estar desde ahorita muchísimo mejor. Primero, muchas gracias por darle click a este video, por venir a pasar este ratito conmigo, por darme la oportunidad de subirte el anime si es que se puede. Hoy vamos a tocar desde el principio del video bastantes temas que quiero comentar contigo porque me pareció que esto que pasó con Shopee fue algo muy interesante, entonces por eso quiero empezar ya, desde ahorita. Primero, ¿qué pasó con Shopee? ¿Quién es Shopee? ¿O qué onda? ¿Cómo empezó? Pues Shopee es una empresa que viene de una compañera, es e-commerce, esto significa que en un mismo lugar puedes contactar diferentes vendedores de diferentes partes del mundo, por lo general estas empresas son de China, pero el caso de Shopee era diferente porque también manejaban algunos países en bio nacional. Llegó de repente con todo, veíamos comerciales en absolutamente todas partes. En internet todo el tiempo bombardeaban por todas partes los comerciales de Shopee, también en televisión, en cadena nacional, en horarios estelares, también, por ejemplo, en las telenovelas, que hay gente muchísima todavía en México que ve las telenovelas, salían los protagonistas promocionando este patrocinio de Shopee, o sea que llegó, pero fuerte. Pero pues al parecer así de fuerte subió, cayó. Y es realmente una lástima porque a muchas personas les gustaba la experiencia de comprar a Shopee, era fácil, rápido, había muchas veces cupones, también puede ser que ese haya sido uno de los problemas. En serio, teníamos cupones al principio casi diario y después nos lo fueron bajando poco a poco y ahí fue donde nos dimos cuenta que empezó a ser un problema para Shopee, porque teníamos, y esto era lo que más promocionaba en la empresa, que era el envío gratis, después nos dijo, ¿qué crees? Que ya no hay envío gratis siempre. Vas a tener cinco cupones de envío gratis al mes, después nos lo bajó a uno. Y después nos lo condicionó a comprar mínimo 100 pesos por tienda, lo cual esto causó que la sorbata relámpago, que era uno de los mayores atractivos, ya no sirviera tanto. Y lo peor de todo, a mi parecer, fue el tema de los vendedores nacionales. Realmente fue una pena porque muchos negocios nacionales que empezaron desde muy poquito, crecieron de la noche a la mañana muchísimo. No solamente personas que compraban y revendían en Shopee, también negocios que tenían mucho que ver con que ellos producían lo que vendían. Por ejemplo, yo llegué a comprar este vaso personalizado, también papel picado personalizado. También vendían, por ejemplo, llaveros de bolsinas mexicanas, que se hacían a mano. No, jabones, también llegamos a comprar aquí. Productos de limpieza que venían de una empresa, de a lo mejor en otro estado. Yo soy de la Ciudad de México y creo que eran de Veracruz. Incluso llegué a comprar zapatos directamente del León Guanajuato. Que quien no es de México, León Guanajuato es la capital del zapato. Es un estado que se dedica muchísimo a esto. Y pues ahí, en ese punto, es en donde uno pensaba que eso ya era el futuro. Porque no necesitábamos ir a León Guanajuato para comprar así de económico, de buena calidad y también que el envío fuera gratis. Pero como ya dijimos, todo se desplomó. Y es que de venir de un servicio excelente que nos prometía absolutamente todo, nos fueron quitando poco a poco todos los beneficios. Y de hecho también empezaron a tener muchísimos problemas con paquetes. Esto lo decía la gente, yo en realidad nunca tuve problemas. A lo mejor porque estoy en la Ciudad de México. Y de ahí pues obviamente fueron muchas pérdidas. Investigué un poco y el problema viene un poquito más a fondo. La empresa pertenece a CLTD. La cual también es propietaria de juegos y la división de Garena. Tuvieron mil millones de dólares en pérdidas. Lo cual me parece exorbitante. Y esto derivado a que hubo un juego que se llama Freakfire. Se prohibió en muchísimos países. Y esto causó pérdidas muy importantes. Junto con obviamente lo que estaba pasando con Shopee. Tantos pequeños problemas que empezaron a salir de repente. Y es por eso que pues decidieron cortar de tajo. Por completo Shopee como empresa en Argentina. Y lo que fue México, Colombia y Chile. Ya no más envíos nacionales. En muy poquitos días. Literal muy poquitos. En una semana dijeron, oye ¿qué crees que he pasado mañana? Bueno no literal. Pero sí, ya no va a haber envíos nacionales. Obviamente esto le cayó súper pesado a las pequeñas empresas que estaban surgiendo tan bien. Y pues de repente ya todo. Y hablando desde el tema de los influencers. Yo te puedo platicar. Así también de repente se me avisó. Porque yo estaba en un tipo de afiliación. Si tú compartías con unos links en específico. Podía ser que ganaras dinero recomendado tus productos de Shopee. Yo todo lo compré siempre con mi dinero. Pero podía ser que ganaras un poquito. No gané muchísimo de ahí la verdad. Pero pues sí, se me avisó un día. Y me dijo ¿qué crees? Que de plano ya no va a haber ninguna afiliación. Puede ser que sí haya habido gente que le haya afectado muchísimo. A mí por ejemplo cuando me contactaron los de Shopee. Fueron personas de aquí de México. Y pues pueden ser. No me dijeron directamente. Pero lo más seguro es que hayan perdido su trabajo. Lo cual está terrible también. Pero como lo hemos visto como con Morphe. Ese también es un chismencillo. Así funciona lo de las empresas. Un día estás súper bien. Y en otro no. Platicando rapidísimo lo de Morphe. Para quien no sabe. Es una empresa de maquillaje. Que también era parte de algo mucho más grande. Que tenía marcas. Como por ejemplo Jacqueline Hill Cosmetics. R&M de Ariana Grande. Y otras más. Ellos iban garota. Shopee pues tuvo que cortar. Y ahí va. Como que poquito a poco. Quién sabe si algún día regrese a lo que algún día fue. No lo sabemos. Pero pues déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? Hay muchos comentarios en todas partes. Y hay quien dice que. No, pero fue culpa de las paqueterías. Porque perdían muchos paquetes. Y pues no. En realidad no. Al parecer fue por las pérdidas millenarias. Que tuvieron por el juego. De Free Fire. Te digo que a mí lo que más me da pena. Son los negocios nacionales. Estaba padrísimo comprar ahí. Y retomando un poquito más. A lo que va a ser el video unboxing del día de hoy. Son chips que yo tengo. Ya desde casi un año. Y que estuve juntando para hacer un video completo. Pero por una cosa u otra. Lo fui reteniendo. Y ya después. Llegó el momento. De que ya no habían envíos nacionales. Y estuve a punto de no sacarlo. De borrar todo. Para que ya se perdiera para siempre. Pues hay varias cosas que compré todavía. Este. En estas tienditas. Que prometían mucho. Pero pues pasó. Y de hecho. En el pasado de los videos. Puedes ver. Que al principio decía. Ah sí. Es que ahora necesitamos usar un cupón. No. Pues ahora. Si juntas tus cupones. Puedes comprar. Todavía puedes aprovechar. Todavía llegué a comprar algo. Bueno. Oferta relámpago. Y no tener que comprar. 100 pesos. Por tienda. Pero aún así. Quise compartirlo. Para que quede en la memoria. Y pues recordemos. Que todavía en varios países. Se puede comprar el shopping. Y como hay algunos clips. Que todavía compré cosas de China. Puedes aún comprar ahí. Y hoy vamos a ver muchísimo de papelería. No al 100. Porque iba a ser un video. Que planeé que solamente fuera de papelería. Pero pues. Ya lo compré todo. En lo mismo. Y pues ya. Disfruta el video. Te voy a dejar el link de las tiendas aquí abajo. Las que se pueden. Obviamente no son nacionales. Ya no existen. Y pues ya. ¿Qué te parece si vemos el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Y esta tienda que vamos a probar hoy. Se llama Lupi V Beso. Y lo único que compré. Fue algo que encontré. En oferta relámpago. Este es un ejemplo de sus ofertas relámpago. Unas tijeras de 10 pesos. Unas crayolas de 9.51. Este pegamento en barra que yo no sabía que existía de la marca Pritcon Glitter. Y varias cosas más de papelería. Pues que también puedes comprar internacionalmente. Venden marca Texas. Plumas de gel. Crayolas. Colores. Plumas de BTS. Etcétera. Etcétera. Y el paquete está bien. Me parece un cartoncito imitando un sobre. Esto pues para tener la forma del paquete. Que no era necesario. Algo especial. Con que cumple su función. Y tenemos estos. ¡Ay! ¡Qué bonitos! Son unos lápices en color pastel. No son colores. Son lápices. Solamente el exterior es lo que es el color pastel. Llegaron con este plástico burbuja. De la marca Dixon. No creo que sea mexicana. Yo creo que es latinoamericana. Creo. Aquí dice LAT. Supongo que sí. El pegamento de esta marca sale súper bueno. Es mi favorito. Y aquí dice que son bacter free. Que evita la propagación de bacterias. Vamos a abrirlo. Y pues en general. Solamente lo pido para poder tenerlo con mis cosas. Para que se vean más bonitos mis lápices. Y además de que pues los vi en oferta. Y era una gran oportunidad de probar una tienda. Y al parecer todo bien. Este tipo de artículos se pueden encontrar. Al menos que yo vivo en la Ciudad de México. En cualquier papelería. En el centro. Pero pues te recuerdo que fue muy barato aquí. Con todo y envío. Porque lo aproveché junto a otras cosas que quería comprar en el momento. Y ocupé mi cupón de envío gratis. Entonces sí fue muy económico. Tengo estos lápices de aquí que los compré en bodega de Borrara. Pero también son la marca de Walmart. Que son Pen and Gear. Close Gear. Quién sabe. Esta marca. Y se sienten de un poco de mejor calidad de estos. Pero pues no creo que salgan mucho peor tampoco. Más bien yo creo que son muy buenos para agregar en mi escritorio. Para que pues no sé. Los asterix. Asterix. Cuando llegó este paquete. Otra vez me confundí muchísimo. Porque en la aplicación decía que llegaron tres más. Y ya después me di cuenta que pues. Vienen tres paquetes en este mismo. Estas cosas de aquí. Son para colgar cosas en la pared. Son de pegamento extra fuerte. Por lo que pude darme cuenta. Me di cuenta que ocupo mucho esta novesita. Que es una navaja. Entonces pues. Cuando vi esta en forma de flor. Y en color lila. Dije. ¿Será prudente hacerlo? ¿Pedirlo una vez más? ¿Una navaja? Sí. Va a quedar aquí. En un cajoncito. Para que me funcione. Para abrir paquetes. Y por acá. Tal vez habrás visto. En mi último haul de AliExpress. Que compré unas pinzas. Como estas. Exactamente iguales. Y pues la verdad es que me funcionaron muy bien. Y me gustaron mucho. Y las ocupo demasiado. Y esas quiero que las mantenga conmigo. En mi cuarto. Y estas son pues para aquí. Quitar los stickers de manera asterix. Y colocarlos también. Y también con cuidado. Estas son. Si es que tú no habías visto ese video de compras de AliExpress. Estas pinzas se utilizan. Para poder quitar los stickers de las planillas. Sin maltratarlos. Y también para otras cosas. Como está sugerido aquí en el cajoncito. Que si para agregar piedras. O ponerte tus pestañas de tira. No sé. Son muy funcionales. Las recomiendo. Yo también compré unos stickers. Y. De ese tipo de cosas. Si tiene mucho filo. Porque es muy nueva. Así que voy a tener cuidado. Y pedí de varias tiendas. Para poder probar cada una de ellas. Estas sí son chinas. Y que vemos por aquí. Oh wow. Qué bonito. Estas son unas estampillas. Obviamente estos son stickers. Imitando lo que serían estampillas. No son estampillas para enviar cartas. No lo creo. Pero son muy bellas. La verdad. El material. Se siente bien. Es como un papelito en mate. Me parece que sí son stickers. Me voy a apoyar con mis nuevas pinzas. Que había guardado. Y sí. Sí son stickers. Uy qué bonito. Voy a pegarlo aquí en mi florero. Para aprovechar el sticker. Y vaya que es bonito. Y lo que es la postal. No creo que sea sticker. No me parece que no. Un comentario que sí quiero dejar. Es de que cuando tú compras estas cosas. Tú ves la publicación. De la papelería muy bonito. Y no sabes realmente qué estás comprando. Cómo va a venir presentado. Cuál va a ser su empaque. Pero está algo sencillo. Y está bien. Es una sola bolsita de plástico. Como ya lo dije hace un par de clips. O el clip pasado. No me acuerdo. Yo reciclo todo el plástico. No te preocupes. Y aunque está algo dobladita la postal. La verdad es que me encantaron los stickers. Y algo sí que recuerdo. Es de que estaban muy económicos. Porque fue oferta relámpago. Y la tienda en que compré esto. Estaba muy de oferta. Así que te puede servir la información. Puede ser que te esperes en estas tiendas. Un día que esté en oferta. Y seguramente podrás encontrar muchas cosas muy bonitas. Me acuerdo mucho que estos stickers de aquí. Que se parecen mucho a unos que compré en Aliexpress. Me costaron 7 pesos. Y normalmente cuestan estos como 15. Por la calidad. Lo que sí es de que es solamente una planilla. A veces vienen dos. Pero es de estos stickers. Que son de plástico. Entonces puede ser que sean impermeables. Y esto quiere decir que si lo pones en vasos. Y no los tallas directamente. Te pueden soportar las lavadas. Pero pues obviamente he tenido precaución. Son máquinas de chicles. La verdad es que me encantó. Te recuerdo 7 pesos. Es muy económico. Y te llevas unos stickers de muy buena calidad. La verdad es que hasta ahora me ha gustado mucho. Lo que es la calidad de esta tienda. Y por último. ¡Ay qué emoción! Tengo este cuadrito. ¡Ay! Que no me lo imaginaba así. Tan pequeño. No sé por qué. Es Van Gogh. ¡Ay! Me encanta. Me encanta la caja. Está como para tenerla. Así que decorando mi espacio. Decora. Este voy a abrir con mucho cuidado. Está cubierto de un pequeño plástico. ¿Empujo? Ah sí. Se empuja. Y nos encontramos con lo que me parece que también son stickers. Y pues estas son las obras de Van Gogh. Diversas obras de Van Gogh. ¡Qué bonito! De verdad que qué bonito. ¡Mira qué bellas flores! ¡Ay! Este lo recomiendo muchísimo. La verdad es que no recuerdo cuánto me habrá costado. ¡Qué bonita obra! Pero te puedo decir en este momento que lo que sea que me haya costado valió totalmente la pena. Miren hasta acomodados de los dos lados. Para que donde sea que lo abras te encuentres con las obras. ¡Qué belleza! Me encanta. Y también están de muy buena calidad. Sí son muy pequeñas. Ve esto. Mi cuadro favorito no ha salido. Que es el de... El café. Ya encontré la más famosa. La noche estrellada. Y... No viene... ¡Ah! Sí. Aquí está. Ay, qué bonita. Esta es mi obra favorita de Van Gogh. También la de las flores de las que vimos las primeras no la había visto. Pero pues es que como vemos tenía muchísimas obras Van Gogh. Mira los girasoles. Este también es uno muy famoso. Pero pues bueno, ya, ya, ya. Ya no te voy a cansar enseñándote absolutamente todas las obras de Van Gogh. Pero la verdad es que te recomiendo esto 100%. No importa cuál le haya sido el precio. Que estoy casi muy segura que no fue tanto tampoco. Pero me sorprendió demasiado la calidad. Porque yo ya había visto mucho estos paquetitos. Pero pues es que la verdad sí tenía mucha curiosidad. Y al menos con esta tienda te lo recomiendo 100%. Me encantó. Me fascinó. Esto de aquí yo ya lo tenía en la mira desde hace un montón de tiempo. No te imaginas. Estoy muy emocionada. Te voy a platicar mientras lo abro. Pues resulta que aquí en México en puestos de revistas sacaron... La versión más bonita de libros clásicos. Y yo estuve buscando mucho el de mi libro favorito de Jane Austen. Que es Orgullo y Prejuicio. Y en varios puestos de periódico me dijeron que ni lo buscara. Que estaba muy agotadísimo de París. Pero un día se me ocurrió buscarlo en shopping. Y lo encontré. De hecho sí. Esta tienda vende varios libros. Tanto de esta editorial, de esta presentación que es bonita. Como otros más. Tenían otra presentación también de Orgullo y Prejuicio. Me parece. Pero esta fue la que más me gustó. Y gracias a mis cupones me salió súper económico. De aún así no está tan mal. Cuesta 200 pesos. El precio original está bien para el grosor. Como estás viendo. Lo voy a hacer con mucho cuidado. Porque tengo miedo a que lo corte. Y de hecho se me olvidó mencionar que yo ya tengo una versión de Orgullo y Prejuicio. Pero yo no me acuerdo que desde que lo compré dije que sea portada. Y yo quería comprarme desde cuando uno que tuviera más como de colección. El otro libro que tengo lo voy a seguir usando. Si es que quiero viajar con él. Estar en la calle leyendo ese libro. Ahora sí. Viene otro plástico. Ahora sí que ya estoy leyendo. Te puedo decir que es de la colección Fractales. Y pues así se ve. La verdad es que me encanta. Me encanta. Es rosita por dentro. ¡Ah! Me muero. Como te comenté. Tienen varios clásicos. Tienen Mujercitas. Cumbres Borrascosas. También tienen de los Mosqueteros. Y el Quijote de la Mancha también. Pero pues la verdad este me encantó. Ay no puedo creerlo. De hecho así como está se ve como demasiado bien junto a lo que tengo aquí. Va mucho con el estética. Y hablando un poquito más en detalle de la estética del libro. Cuando llegó me puse un poco nerviosa porque en una esquina del paquete se alcanzaba a ver la puntita del libro. Y tenía miedo a que se hubiera dañado. Pero no. Es más está en perfectas condiciones. ¡Wow! Lo bello. En cuanto el tiempo de espera fue muy rápido. Me mandó como a las pocas horas de que lo compré. Y tardó en llegar dos días. Y pues bien. Me encantó. Estaba haciendo unas imágenes bonitas para mostrar qué tan bello es este libro. Y me di cuenta que está tan grueso y pesado de que se para solo. No te había visto. Estamos listos para abrir otro paquete. Y quería pues aprovechar ahorita que estoy arreglada para que me vieran mi carita. Espero que no te importe. Pero pues no me van a ver por mucho tiempo porque solamente hoy llegó un paquete. Está bien, está bien. No me quejo. Puedo utilizar mi super cortador nuevo. Y estoy grabando de esta forma para que tengas un panorama de lo que es mi escritorio. Esto de aquí es algo que compré gracias a estas personas que tienen su escritorio perfecto. No sé si tú consumas este tipo de contenido. Y sí, este es uno de estos artículos que se repiten. Ah, no necesitaba esto. Yo tengo una laptop, pero no la ocupo muy seguido. Y cuando la ocupo es para apoyarme con la computadora que tengo ya de escritorio. Entonces necesitaba esto para que no estuviera directamente en el escritorio y se fuera a dañar con el tiempo. Es por eso que compré esto. Este lo compré en oferta relámpago, me acuerdo. Pero aún así no estaba muy caro. Y lo pedí en color rosa. A ver qué tal. Supongo que han de ser los antiderrapantes. Eso es muy bueno porque así no se me va a rayar. Y este truco se ve así. Te repito, es algo para que mi escritorio sea el de mis sueños. Y que se siga viendo con el Asterix. Mi computadora, mi laptop. Se abre de esta manera. Espero que soporte mi laptop porque es pesada. Es una MacBook ya antigua. De las que todavía le prendían la manzanita. Entonces este... Pues she's a thick girl. Y esto se pone de la siguiente manera. ¿Qué? Ah, no. ¿Qué? Ah, ya. Esto se mete aquí para recargar tu laptop de esa manera. ¡Ey! Me gusta. No creo que se vea cuando la computadora esté aquí. Porque como te repito, es grande ella. Pero pues supongo que se va a ver bonita. Y pues así levantada va a permitir que tenga ventilación. Y que no haga calor aquí en este espacio de trabajo. Y pues creo que sí, se siente resistente. De ahí a que aguante la compu, vemos. Pero sí lo bueno que puedo decir de este stand es que... Sus terminaciones vienen con tornillos. Y son de metal. Eso es muy bueno. Y es bastante compacto. Entonces yo creo que sí lo recomiendo. Venía en negro, me parece. Y en blanco. Obviamente al rosa. Me gustó. Siguiente. Otro paquete es el día de hoy. Este me intriga mucho. Porque está muy bien protegido. Voy a abrir este primero. Como siempre, tomo mi navajita. ¡Ah, ya! ¡Ay, qué bonito! Lo voy a poder abrir así. Esta página. ¡Uh! ¡Ay, me encanta! ¡Wow, qué bonito! Son plumas. Y esta tienda, recuerdo que vende mucho lo que es Hello Kitty, B10. Y si no mal recuerdo, fueron muy, muy económicas. Creo que 50 y tantos pesos. Todas estas plumas, que son 6. Y vienen muy protegidas. La verdad, me llevo una muy buena experiencia con esta tienda. Y al parecer, tienen muy buena calidad. No le veo ningún tipo de fallo. Son de este tipo que presionas. Y tienen la punta. Este sello de cera, eso quiere decir que son nuevas. Y pues no sé, no tengo nada más que decir que me gustaron muchísimo. Ya las voy a estar probando una por una para ver si es que pintan. Pero por ahorita puedo decir que me encantaron. Y se van a ver seguramente muy bonitas. Tanto en mi bolso, como aquí en el escritorio. Y la verdad, recomiendo que vayas a ver esa tienda. Ya vimos que tienen mucha precaución a la hora de enviar. Y también fue muy rápido el envío. Y llegó en un paquete más grande junto con las otras cosas. Seguramente te va a gustar algo de esa tienda. Es preciosa. Ahora abramos este. ¿Qué es? ¡Ah! Sí, ya recuerdo. Esta cosita de aquí me va a servir muchísimo. Porque como sabes y has visto, recibo muchísimos paquetes. Y esta parte de aquí es una navaja. Y esta parte de abajo sirve para... ¡Ups! Me manché. Para poder borrar esta información. Porque no solamente es de que si grabas, como yo, lo que te llega. También cuando tiras a la basura, pues no está tan padre que venga toda tu información, tu número de teléfono. Entonces por eso pedí esta cosita de aquí. Para poder borrar la información importante y no ocupar un plumón siempre. Y pues es muy útil. Lo que sí es de que me doy cuenta que tiene un detalle a la hora de cerrar y guardar la navaja. Como que es un poquito difícil. Ya vimos que me encantan las navajas. Pero es que también, no solamente es que sea colección. Es de que las ocupo muchísimo. Pues sí, aquí está el dato útil. Por si es que tú también recibes paquete seguido para que borres tu información. Siguiente sobrecito. ¡Ay no, espera! Mira, yo pensaba que esto era un protector y resulta que es una navaja de plástico. ¿Qué? ¿Se abrió? Ya me iba a quejar amargamente porque no es una navaja así como esta de metal. Pero pues ya vimos que se abrió. Ok. Eso es diferente. Yo pensaba que era un protector, pero ahorita que lo chequeé más a detalle me di cuenta que no. Bueno, esto de aquí, ¿qué es? Lo primero que vemos son los cartuchos. Y por acá tenemos... ¡Uy, wow! Que le pedí, pues que raro, en color lila. Y esta es una pluma especial. ¡Ay, qué belleza! ¿Y tiene que pintar ahorita? No, me parece que no. Voy a hacer todo en la prueba con esta pluma y te voy a decir qué tal me pareció. Pero hasta el momento parece que... Pues muy bien, está muy bonita. Y por último, el día de hoy... Voy a ver si también corta plástico esta navaja de plástico. ¡Oh! Pues parece que sí. Algo más de papelería. Como te digo, quise probar... ¡Oh! ¡Uy, qué chiquito! Tiendas de papelería aquí. Y esta es otra más. Lo siento, perdóname. Otra navaja. Ya te dije que a este punto, estas navajitas ya se me volvieron colección. Pero pues es que es muy útil tenerlas alrededor de la casa para que se puedan abrir cosas. Y lo que pedí en esta tienda fueron estos post-its, pero... ¡Están muy bonitos! Seguramente cuando necesite hacer cosas. Me lo voy a escribir aquí y me voy a pegarlo y se va a ver muy bonito. Voy a pegarlo y se va a ver muy bonito. Dos washi tapes. Uno en, ya sabemos, este tipo de estampado de cuadros que me encanta. Y también este de aquí que tiene frases. Te lo voy a enseñar un poquito más a detalle. Y por último, esto de aquí que no sé qué tal esté, pero al menos el pasado... ¡Ah! Este es transparente y translúcido. Ah, ya veo. Pues me gusta. Sí, sí me gusta. Es como un librito. No me acuerdo qué era, pero creo que algo fue gratis. No me acuerdo si este de aquí o la patita. La verdad es que me gustó la experiencia. Yo creo que lo que mejor me han mandado en la vida fueron estas plumas. Fueron con mucha precaución. Pudieron haber mandado en la bolsa tal como así. Esto también me lo mandaron un poquito así como va, pero pues llegó bien. Y pues sí, me gustó mucho lo que llegó el día de hoy. Este es el último paquetito de papelería o al menos por el momento. Y esta tienda en particular se llama Gali Sisi. Y ya no iba a pedir de aquí. Iba a parar en lo anterior. Pero además de que pedí un par de cositas que estaban en oferta relámpago. Voy a abrir con mucho cuidado porque estoy segura que son planillas de stickers. Y pues eso son planillas de stickers. Todo o al menos su mayoría. Ya no recuerdo muy bien. Voy a sacar todo lo de aquí. Ok, voy a ir sacando. Y sí, todo lo que pedí fueron planillas de stickers. Y vamos a ir viendo una por una. ¡Ay, me encantan! Primero tenemos estas. Que son más cortitas. Que tienen un estilo un poco más colorido de lo que he comprado. Casi todo había sido color pastel. Entonces decidí cambiar un poquito. Esta primera pues me llamó la atención las flores y caritas felices. Además de que trae un perrito. Y esto de aquí. Se siente de buena calidad. Son de ositos. Y el de aquí tiene que ver como con la tecnología y así. Pero pues un poco retro. Hablando de la calidad. Desde la bolsa se siente bien. Y gruesito. Y la verdad sí se siente muy bien. Hablando de impresión. Los colores son un poquito más opacos de lo que pensaba. No sé cómo se alcance a ver en cámara. Pero pues por lo normal esperas que esta parte sea amarillo brillante. Y esto es más como un verde. O como si fuera dorado. Pero no brilla. Pero me parece que está bien. La calidad es muy buena. Cuando peguen los stickers. Pues veré realmente qué tan buenos son a la hora de resistir. Y el pegamento. Pero al menos estas tres pues muy bien. Son de la misma publicación. Luego viene esta de aquí que no tiene ninguna protección. No viene en bolsita. Pero es lo mismo. Es una hojita en pues sensación mate. Pero los colores son pues brillantes. Y esto de aquí. Este color que yo creo que me equivoqué un poco al decir que no brillaba. Sí se percibe un poco metálico. Ahora tenemos este de aquí. También un poquito retro. Y este a diferencia de los otros no es mate. Es brillante. Y además de que los colores son mucho más vibrantes. Ya no me acordaba que había comprado de estos. Esto es algo que ya he comprado anteriormente. De este tipo de... Pues puede decirse que diseño, imagen, ilustración más bien yo creo. Y sí, debo de comentar algo. Yo tengo otros que ahorita te voy a enseñar. Que son de la marca de Milk Joy. Aquí puedes ver. Y los colores son ligeramente diferentes. Creo que también estaba la opción de comprar este. Pero pues al ver estas diferencias nos podemos ya dar cuenta que no son originales. No sabía esto a la hora de la compra. Pero pues sí es algo que pude identificar. Porque yo ya tenía estos stickers. Se ve comprado en otro lado. Pero como te repito. Estos stickers a comparación de estos fueron mucho más económicos. Este me parece que costó 15 pesos. Y este 30. Pero vamos a ver un poquito más a detalle estos de acá. Que aunque no vienen con la marca. Lo importante es la calidad. Pues la verdad se sienten muy bien. También traen esta sensación de ser plastificados. O sea, más bien como impermeables. Aunque sin perder esta sensación que te platico como mate. Además de que los detalles metálicos se ven súper bonitos. Lo único que yo creo que se nota que no son de la misma marca exactamente son los colores. Porque estos, y ya los saqué del empaque. Vienen en un color café. Los ositos un poquito pues más frío. Y los de acá vienen como un café rojizo. Pero de muy buena calidad y está bien por el precio. Los siguientes de aquí. ¡Ay ya! Pues son muy tipo la onda de estas ilustraciones. Son algo diferente a lo que ya tengo. Pero algo que me encantan es de que también se sienten plastificados. Entonces seguramente van a aguantar muchísimo y son impermeables. De estos stickers me gustaron mucho lo que son los colores. Estas de aquí son metalizadas. Y también en una onda muy parecida como lo que vimos hace rato. Que tienen que ver como con cosas de computadora y así. Y pues, ay no sé. Estas son de mis favoritas yo creo. Tiene un muy buen efecto. Me gustó mucho. Además de que las ilustraciones están muy bien impresas. Y de estas hasta me gustó el logo. Estas de aquí pues son un poco más como para complementar los stickers más grandes. De material, esos son de los que se sienten más mate. Pero igual de muy buena calidad. Y con estos se complementan perfecto. Y por último tenemos estas dos. ¡Guau! ¡Qué bonito! Igual estas dos me llamaron la atención por pequeñas. Porque a veces tengo superficies que quiero decorar más chicas. Y estos me gustaron mucho porque vienen con efecto glitter y además metálico. Se puede notar adentro de los corazones, las estrellas que tienen. Así se ven estos corazones. La verdad se ve bellísimo. Y igual que todos los demás se siente muy resistente. Al igual que esta de ositos, viene con globos y es como más de fiesta, de cumpleaños. Se sienten muy bien. Y sí, esto sería todo. Ahora sí me pasé con los stickers, con este vendedor. Pero tenía un buen presentimiento. Además de que pues me alentó que fuera tan económico. Recomiendo mucho esta tienda, fue creo que todo. Voy a revisar que hayan sido exactamente todos los stickers que pedí. Y sí, chequé todo y está en orden. Y quiero comentar que otra vez me impresionó mucho el precio de las cosas. Y normalmente no digo los costos de nada porque los vendedores suelen cambiarlo. Me ha pasado antes, pero sí te voy a dar como una idea. Por ejemplo, esto costó $10.50. Las de aquí $10.20. Esta de acá $10.99. $10.40. Esta $15 pesos, ya te había platicado. Igual que esta de acá. Estas $11.25. Y esta de acá $8 pesos. ¡Wow! Y en total pagué $124. Además de que tenía un cupón ese día que aproveché con un pedido grande. Y me salió todavía más económico. Y pues sí, nada más que decir, recomendadísimo. Hoy en paquetitos de Shopee llegó una caja de zapatos. Adivina por qué. Porque son zapatos. En cuestión de lógica, no fallamos. Y lo que me llamó la atención que creo que no dice en Shopee. Es que según la dirección viene de León, Guanajuato. Y para los que son de México, platico mientras que abro. Se sabe que en León, Guanajuato es la capital. Sí se dice la capital, creo que sí. Del zapato. Son conocidos porque ahí se hacen los zapatos. Y fueron muy económicos para lo que son. Porque el modelo es precioso según por lo que vi por las imágenes. Uy, y voy a ver. No estaba preparada. Ya tengo unos mocacines así, justo. Pero en color negro. Para lo que son, yo creo que están en un precio excelente. Y los pedí en color beige. Había en blanco, beige, negro. ¡Ay, qué bellos están! Porque me gustaron mucho. He usado outfits que no necesariamente van con el negro. Que son un poquito más claros. Que sí, en colores pastel y toda esa combinación de colores. Entonces, pues yo necesitaba como unos zapatos que fueran más claros. Y estos lo que sí es de que la plataforma es mucho más alta que los otros. O no sé. La verdad tengo que verlos. Ojalá que me queden porque yo soy un poquito muy delicada con aquello de los pies. Me gustaron mucho. Se ven, se ven pues bien. Te digo que fueron muy económicos. Creo que costaban 350 pesos. Pero la misma tienda tenía un cupón por seguirlos de un 10%. Entonces me salieron en 315 pesos. Que para el modelo, lo que son, me parece excelente. La suela se siente súper bien. Y me acabo de dar cuenta que tiene esta viborita. Que no sé si tú sabrás. Si serás una persona muy observadora. Estas suelas, al menos este diseño. Creo que vienen de las botas que hicieron dupe de las de Gucci. Y la parte de aquí era la de Prada. Entonces yo creo que usaron el mismo molde de suela para varios diseños de zapatos. Como te digo, son seguramente fabricantes donde los compramos. Pero me encantan. Me encantan. Seguramente se van a ver increíbles con esos outfits claros. Me encantaron. Ahora sí, es mi último paquete de papelería. Y es que no sé si ya había mencionado esto. Me parece que sí. Pero pues yo estaba muy tranqui en Shopee. Y me di cuenta que había esta tienda con precios muy económicos. Un único que de 5, 3 pesos. Y no lo podía creer. Entonces pues compré. Lo que me di cuenta en la tienda anterior. Que creo que dije esto. Que todo estaba muy económico. Subió de precio. Así que no sé si sea momentáneo. Esto de que es muy económico esta tienda. Pero lo es. También pedí stickers. Pero otras cosas. Ahorita verás. Uy, se abrió muy fácil. Espero que venga todo. Lo primero que veo fue que pedí estas bolsitas. Que según yo había pedido otra. Ah, sí, aquí está. Estas bolsitas luego las ocupo para cosas que traiga en mi bolsa. O cosas que necesite tener a parte pequeña. O por ejemplo si voy a dar un regalo. Galletas. Este, no sé. Ese tipo de cosas. Me gusta ponerlo en una bolsa más pues cute. Dos lila y esta azul. Uy, también esto. Me acuerdo que según yo había sacado esos stickers. Porque había de Kuromi, de Kitty y de Cinnamon Roll. Y según yo los saqué todos. Pero se me olvidó quitar este. La verdad sí viene un poquito arrugadito. Entonces pues. Ay, mira es transparente. Voy a ponerlo en mi botella de agua. El tamaño yo creo que es el indicado. Además de que qué bonito Cinnamon Roll. Qué bueno que sí me llegó. Se sienten en buena calidad. Y como te dije son transparentes. Y pues de plástico. Entonces a lo mejor aguantarán el agua. Tengo estas otras dos planillas. Que como esta yo ya tengo una. Pero no se parecen demasiado. Yo pensé que se iban a parecer más los stickers a los que tengo. Pero no. Porque era la misma idea de los ositos. Con estas cositas en espiral. Estos vienen dobles. Tanto el sticker que es transparente. Que es un poco más plastificado para aguantar el agua. Como estos de papel para pues la agenda. Y esas cosas que son un poquito más de papelera. Ay, sí es cierto. Pero... Ah, tengo otras dos de estas bolsitas. Que son de Milk Joy. Ah, soy muy fan de esta marca. De este personaje. Y para lo mismo. Si quiero, no sé, guardar aquí mis chicles. O esas cosas para que no estén volando por mi bolsa. Las voy a poder ocupar. También tengo estos stickers. Que son con la misma idea. Transparentes, impermeables. De muy buena calidad la impresión. Este no tanto. Pero me acuerdo que eso costó casi 5 pesos. O sea, una cosa muy barata. Y ese también me gustó muchísimo. También pedí estos sticky notes. También me costaron muy económicos. Creo que fueron, este sí, 5 pesos cada uno. Son súper poquitas hojas. Pero están muy bonitos. Y me podrá servir para pues anotar información rápida. Y creo que también había de más animales. Pero en esta casa nos gustan mucho las ranitas. Entonces escogí todas ranitas. Son 10 paquetitos. Está este pin en forma de flor. Que creo que viene con una protección de plástico. Ahorita se la quito. Se ve bien. Lo pedí para una de estas bolsas que tengo. Muy sencillas y poder adornarla. Y por la parte de atrás viene con... Pues como un segurito. Una aguja. Y por último tengo estos clips. Que tres son de Hello Kitty. Dos se suponen que eran de Kuromi. Pero uno es como una nota musical. Y los otros tres son de Cinnamon Roll. Así con la silueta. A mí me gustaron mucho. También no costaron como más de 5 pesos. Creo que me costaron 3 pesos cada uno. Un pleno. Pero como siempre venlo en el link. Porque cambian los precios. Justamente en el clip anterior. Dije no me gusta decir los precios. Porque luego los cambian. Y en efecto cuando los revisé nuevamente. Este ya todo estaba más caro. Si quieres saber más sobre el precio. De las cosas que te estoy mostrando. Veas directamente en el link. Que te voy a dejar aquí abajo. De cada una de las cosas. ¿Te recomiendo esta tienda? Sí. Sí 100%. Como te digo. Tienen sus detalles. Como por ejemplo esta. Viene un poquito arrugada. Y esta se supone que era otra kuromi. Pero es una nota musical. Pero son detalles muy pequeños. Que la verdad no me molestan. Y el que está arrugadito. No afecta. De hecho al sticker. Entonces pues. Todo bien. Y también llegaron bien las bolsitas. Que me emocionan mucho. Entonces sí. Recomiendo. Me gustó. No.